B, 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 C, T Wuh, 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 Wuh. Jendr globo. Yeah, yeah. Andesgato, no está en casa. No está en casa. Empiezan los canales, las compasas. Con ratones para chear. Y se jodan para la calle, pa' que to'l mundo lo vea. Panto. Una pila de ratas flacas de gojaga Arrollando por todo el muro de las maletas Los ratones calentando laleda Guayla y la lata en la tribuna Yendo celos en los respalces Gato dice miau, 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 miau Ese es el Gato y en el surfe la aficiao Anda como un tigre y con dos leones Barriendo a la rata y a todos los ratones Gato dice miau, 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 miau Es ese gato y viene super aficiao Anda como un tigre y con dos leones Barriendo a la rata y a todos los ratones Barriendo a la rata y a todos los ratones Dejen ser desgracias que nos motemos Dejen ser desgracias que somos de zona Dejen ser desgracias, guau, guau, regla uno Dejen ser desgracias ya con la corona Con la corona